Al final, el desarrollo de una sociedad está basado en la educación. Entonces, para nosotros, el hecho de la excelencia en el conocimiento, en la educación, es fundamental. Yo, al menos personalmente, creo en ello y creo que es la base del desarrollo de las sociedades. Así que colaborar con un programa así, para nosotros, de alguna manera, es un placer. Me remito a que en los últimos cinco o seis años hemos tenido prácticamente 50 personas de este máster haciendo prácticas en nuestra empresa. Muchos de ellos después se han incorporado a la empresa y están trabajando en áreas totalmente distintas de la editorial. Así que esta colaboración ya viene de hace mucho tiempo. Hace dos años, prácticamente, dentro de la editorial sufrimos un grave incidente, que fue la pérdida de nuestro amigo, compañero, Claudio López Lamadrid. Y él, que era un editor de raza, él era un gran editor que además colaboraba muchísimo con la universidad. Pues, de alguna manera, queríamos tener algún proyecto que nos hiciera mantener ese espíritu de Claudio, que era el querer siempre transmitir a la gente joven el amor por la literatura, por la profesión de editor. Le interesaba también que esto fuera más allá de las fronteras de España, que fuera a nivel latinoamericano, donde siempre le unió. Y, bueno, hubo un compañero de nuestro comité directivo, que es Pachi de Ascoa, que es nuestro director comercial, que tuvo la idea de por qué no planteamos hacer unas becas al equipo de Javier, a ver qué les parecen, a ver si les encaja. Y, de alguna manera, pues, podemos mantener ese espíritu de Claudio entre todos nosotros, ¿no? Y fue así como la cosa empezó. Sí. Durante un par o tres de años, Claudio dio clases en el máster, pero a mí hay una cosa que me fascinaba de Claudio, visto desde sus estudiantes, que era que, como tenía esa personalidad tan fuerte, cuando tenía que decir, esto es una barbaridad, decía, esto es una barbaridad. Cuando decía, esto va a ser un suicidio tuyo, porque con esto no va a salir a ningún sitio, y lo decía. Claro, este tipo de profesional que habla de verdad, directo, a los ojos, a la gente joven, solamente se entiende porque quiere que esa gente joven progrese y se conviertan en el futuro del sector. A Claudio le hubiera encantado saber que su nombre lleva, o sea, que hay becas que llevan su nombre y que son becas para elegir talento internacional joven. Yo creo que eso es muy bonito. Yo creo que es un homenaje precioso que le habéis hecho, y nosotros lo único que puedo decir es que hemos tenido la gran suerte de que hayáis vuelto a confiar en nosotros para hacerlo juntos. Quizá, modestamente, ¿no, Nuria?, entre los dos equipos podemos hacer que Claudio se sienta orgulloso y que haya muchas personas, pues, como Gaby o como tantas personas de tu equipo que, bueno, que fueron elegidos por él. Cuando nosotros internamente comunicamos la iniciativa, la verdad es que los empleados estuvieron muy contentos de saber que había salido esta iniciativa y que, pues esto, que el nombre de Claudio estaría en estas becas y que, además, es lo que has explicado muy bien, es que transmite esa vocación también de transmitir el conocimiento, de ayudar a la gente joven, de impulsar, y que yo creo que se plasmará perfectamente en las becas que vais a entregar, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir que en dos años corra la voz de que si no eres verdaderamente serio, sólido y bueno, el nombre de Claudio no irá ligado al tuyo. Esto es un poco la tarea que tenemos encomendada. Bueno, estos últimos meses, pues, hemos visto una serie de cambios en el mercado, en el entorno del mundo editorial y lo que es verdad es que hay tendencias que se han acelerado y aún se han pronunciado de manera más rápida. Referente al talento, ¿no?, en vinculación a la universidad, pues el talento continúa siendo fundamental, una pieza clave del funcionamiento de nuestra editorial. Nosotros tratamos con personas, nuestra materia prima son personas, nuestros autores, y por lo tanto lo que pedimos es cada vez gente con más trato relacional, que sepa adaptarse, que sepa entender, que sea empático, que pueda de alguna manera con un punto de partida, una conversación con un autor, desarrollar una idea, ayudar a ese autor y acompañarlo, ¿no? Entonces, es fundamental que haya, pues, universidades como la Universidad Pompeu Fabra, que ya desde hace tanto tiempo está centrado en unos estudios específicos para el sector editorial y nosotros lo que vemos es que, por supuesto, hace falta, pues, un conocimiento de lo que es propiamente, pues, la literatura, las tendencias, pero sobre todo también esa parte de, digamos, de habilidades más blandas que cada vez sean más importantes entre las personas que incorporemos en la editorial. Y también saber combinar una parte, pues, creativa de desarrollo de nuevas ideas con una parte más analítica. Así que cada vez lo que necesitamos como empresas son gente, estudiantes, nuevos empleados, que sepan combinar esa parte, pues, de la parte de creación literaria con unas habilidades de análisis y de entender lo que pasa en el mercado y cómo eso también puede transformarse en una obra o un libro. Yo creo que todas las universidades del mundo se llenan la boca diciendo que hay que tener una relación constante con las empresas. ¿De acuerdo? Ahora bien, luego están las universidades que lo cumplen y las que no. Y quiero decir que, del mismo modo que la Pompeu Fabra nació sabiendo ya que tendría relaciones con instituciones y con empresas, sobre todo privadas, y creó el lugar donde estamos ahora tú y yo, Nuria, que es Pompeu Fabra, pero es una Barcelona School of Management que depende de una fundación con unos patronos, etcétera, etcétera, lo cual demuestra que también el esquema UPF es especial porque ya nació pensando en vosotros. Del mismo modo, el máster no tenía ningún sentido, y esto lo he dicho mil veces, no tiene sentido hacer un máster profesional, que se diga así, al margen de Penguin, de los grandes editores, de las grandes empresas, de diseñadores gráficos, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, bueno, es que nacimos ya sabiendo que eso tenía que ser un imperativo. Y llevamos 25 años de su mano, o sea, de la mano de los editores en lengua española y en lengua extranjera. Y por eso siempre hemos querido tener estudiantes extranjeros, pero también editores extranjeros. Y no sé, ha estado Galimar o Feltrinelli o muchos editores norteamericanos que año tras año dan clase aquí. Y yo creo que eso demuestra un poco lo que decía Nuria, que intentamos sintonizar con lo que ellos necesitan como empresarios. Y ellos necesitan gente cosmopolita, y si saben alemán, pues mucho mejor que si saben muy bien el inglés. Y si saben, no sé, pues Nuria y su equipo, que nuestros estudiantes hacen 120 horas de control financiero, de cuentas de resultados, de lectura de documentos puramente económicos, o de, no sé, trabajar con modelos de empresa, etcétera, eso les ayuda. A pesar de que, y con esto acabó, tú sabes, Nuria, que mucha gente asocia mundo editorial con literatura. Y ahí nosotros tenemos que disuadirnos. Claro, yo creo que con la UPF hemos conseguido, digamos, esa simbiosis perfecta. En primer lugar, porque desde el primer momento vosotros habéis incorporado como profesorado gente conocedora de la materia y con un enfoque muy práctico. Entonces, realmente, ahí habéis combinado una serie de conocimientos que transmitís a vuestros alumnos, pero después con un enfoque súper práctico donde editores, diseñadores gráficos, gente en nuestro departamento de marketing colaboran con vosotros, pues dando explicaciones a los alumnos. Y yo creo que esto es una de las primeras claves que han hecho que este máster funcione muy bien. Y en segundo lugar, y gracias al impulso de Javier de intentar montar un programa realmente que cubra 360 de lo que es el mundo editorial, está todo el componente de las prácticas, donde también universidad y empresa vamos de la mano. Y yo creo que este modelo es la clave que ha hecho que este máster sea tan diferencial. Estar tan cerca de los negocios, digamos, de las empresas, incorporar como parte de profesorado sus profesionales y luego esta capacidad de hacer unas prácticas para cualquier alumno en una editorial. A muchos profesionales a lo mejor no les interesa dar clase. Es un esfuerzo muy grande. Y yo a mis estudiantes siempre les digo, pensad que es un privilegio porque no tenéis profesores. Y es verdad, no tenéis profesores. No hay ni un solo profesor en el máster. Todos son profesionales que se convierten o se disfrazan, salen de Penguin en travesera, Silvia Cuirini, muchos años, Miguel Aguilar, Claudio López de Madrid, sale de su despacho de travesera y entra en el aula. Y claro, esto es impagable. Es un esfuerzo gigantesco para vosotros, todos tenemos unas agendas locas, pero yo siempre les digo, prefiero anular la clase a que vengan sustitutos. No hay sustituto del talento. Claudio era Claudio, Miguel es Miguel, Nuria es Nuria. Y no, yo vengo en nombre de Nuria. No, pues cancelada la clase. Y esa cosa tan bestia que acabo de decir, yo creo que está en el ADN de este máster desde el principio. Y luego creo que hay otro acierto muy importante que es que precisamente la UPF lo ha vinculado a la School of Management. Y yo creo que esto es un factor también muy importante porque al final el sector editorial evidentemente hay una parte, es lo que yo antes decía, la parte creativa por supuesto del editor con sus conocimientos creativos, pero no deja de ser un negocio. Entonces al final hay que gestionar una empresa, un departamento, un área y necesitas unas habilidades que creo que está muy bien que en vuestro caso lo habéis ligado a la parte de management, ¿no? De School of Management. Sí, de hecho ahora en el nuevo catálogo de programas de la BSM seguimos apareciendo donde tenemos que aparecer, en administración y dirección de empresas. Entre otras cosas porque además de las personas que acaban trabajando en grandes editoriales en cualquier lugar del mundo, o sea, en Barcelona pero también en Madrid, hay mucha gente de Madrid que viene a hacer el máster o franceses o italianos, es muy importante saber que últimamente muchos de los estudiantes lo que quieren es crear su propia empresa. Y ahí vuelven los profesionales, por ejemplo en este caso de Nuria, los editores de Penguin, les ayudan porque saben el camino que tienen que hacer, qué pasos burocráticos tienen que hacer, la gente de Economía les dice cómo dar de alta el registro mercantil, qué pasos hay que hacer para crear una empresa y por eso este año estamos tan contentos que en medio del COVID han nacido dos editoriales que ganaron los premios Cedro porque los libros estaban en la calle justo al día siguiente de salir todos del confinamiento. Lo cual demuestra que con ganas y con vocación uno puede crear una empresa en las peores circunstancias posibles. Gracias por ver el video.